Hola, soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a ver los demostrativos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Spanish from Spain, soy Reyes, y hoy vamos a ver los artículos, hoy vamos a ver los demostrativos, pero además lo vamos a combinar con unos adverbios que pueden sustituir a veces a los demostrativos. Los demostrativos son, bueno, esas partículas, esas palabras que utilizamos para acompañar al nombre, y que normalmente lo sitúan en la distancia, en mayor proximidad o mayor lejanía, ¿de acuerdo? También esta distancia, en lugar de ser física, puede ser temporal, y podemos situar conceptos en el pasado, más lejos del hablante, o en el presente, más cerca del hablante, ¿vale? Bueno, pues, en primer lugar, vemos estos adverbios, que son aquí, ahí y allí. Normalmente, por ejemplo, en inglés solo tienen dos, tienen this and that, ¿verdad? Bueno, pues, en España hay una posición intermedia, aquí, ahí y allí. Si yo, por ejemplo, voy a señalar, si yo digo, y utilizar los adverbios, ¿vale? Aquí, ahí, allí. ¿Vale? Esta es otra manera en la que, por la cual visualmente podéis ver la diferencia entre estos tres adverbios, ¿vale? Bueno, es una cuestión de distancia. Aquí está más cerca, ahí está un poco más lejos, y allí está más lejos todavía. Bueno, con estas tres distancias, podemos un poco utilizarlas, para que veáis también cómo los demostrativos tienen este mismo efecto, ¿no? Que estos adverbios. Aquí tenemos la tabla de demostrativos. Masculino singular, femenino singular, masculino plural y femenino plural. El equivalente aquí, en los demostrativos, sería este, en masculino singular, este perro. Femenino singular, esta, esta casa. Masculino plural, estos, estos coches. Femenino plural, estas, estas camisas, por ejemplo. Bueno, pues, si me refiero a ellas, y están cerca, utilizo esta, o este, o estos, o estas, ¿vale? Si, por el contrario, no están cerca, están un poco más lejos, pues, utilizo ese. Ese perro, esa casa, esos coches, esas camisas, ¿vale? Ahí. Esas camisas de ahí, podría decir, en una frase. Y si me refiero a una distancia que considero más lejana, las distancias, obviamente, y las consideraciones son subjetivas. No obstante, pues, hay un criterio común con el cual consideraríamos que aquí es el lugar apropiado, ahí, ahí o allí, o este, ese o aquel, serían los demostrativos apropiados, ¿vale? Yo no diría aquella camisa y señalaría esto, diría aquella camiseta, ¿vale? Bueno, pues, ahí, aquel perro, aquella casa, aquellos, habíamos dicho, coches, aquellas camisas, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver ejemplos en frases. Por ejemplo, el oso que está aquí es más bonito. El oso que está ahí es más bonito, podríamos decir. El oso que está allí es más bonito. Y estamos utilizando los adverbios. Y yo podría decir, este oso es más bonito, sustituyendo esta partícula, ¿de acuerdo? Este oso, quitamos él, y yo digo, este oso es más bonito. Me refiero al oso que está aquí, a este oso, por ejemplo. El oso que está ahí, pues, ese oso es más bonito. Y me refiero a este oso, ¿vale? O, por último, el oso que está allí. Aquel oso es más bonito. Y me refiero a este oso que está en un lugar más alejado, más apartado. Bueno, otra cosa. Bueno, esto es una manera perfecta, común, en la que podemos utilizar los adverbios. El oso que está aquí. Pero también los nativos solemos utilizar esta fórmula. Y es, digamos que, muy común también, ¿no? El oso de aquí, el oso de ahí o el oso de allí es más bonito. También podríamos utilizar la preposición de y utilizar el adverbio aquí, ahí o allí. ¿Vale? Bueno, repito, sustituimos que está aquí por este oso. Que está allí por ese oso. Y que está allí por aquel oso. En cualquier caso, puedo utilizar estos dos adverbios y los demostrativos en la misma frase. Este oso que está aquí es más bonito. Lo que hago es, pues, enfatizar todavía más, para que quede claro a qué oso me refiero. Pues digo, este que está aquí. No es necesario, pero, bueno, como digo, si en mi mensaje lo que quiero es enfatizar, o que quede claro a qué oso me refiero, pues, lo que hago es utilizar el demostrativo y el adverbio aquí. Vale, una vez acabado esto, bueno, sí, otro apunte que tenemos aquí. Dice, esta y esa pueden ser despectivas, estos demostrativos, o este y ese, ¿vale? También, dependiendo del tono con el que se diga. Cuando nos referimos a personas, ¿vale? Si yo, yo puedo decir esa, o yo puedo decir esta, ¿vale? Y puede ser despectivo. Porque para hablar de personas, utilizamos pronombres. Yo puedo decir ella, yo puedo decir él, ella. Pero si digo este, ese. ¿Vale? Yo puedo decir, esa persona me cae mal, me cae mal. Y yo digo esa, o yo digo esta, ¿vale? Entonces, dependiendo del tono, pues, puede ser despectivo la manera con la cual nos refiramos a esta persona. Esto depende del tono, pero también hay cierto componente gramatical. Es decir, estamos usando demostrativos, ¿vale? Es más complicado ser despectivo cuando utilizamos el pronombre ella, ella. O sea, sí, también podemos ser despectivos, pero somos especialmente despectivos o más ofensivos cuando utilizamos los demostrativos. Esto es un apunte, digamos, pragmático, ¿no? De uso. ¿Cómo podemos usar la lengua? Porque no solo se trata de conocer la gramática, sino también de cómo la utilizan los nativos y el uso, ¿no? Concreto, ¿no? Bueno, pues, esta y esa o este y ese pueden tener esta connotación de despectiva, ofensiva, ¿no? Este, este de aquí. Y la otra persona puede sentirse ofendida por eso. Dependiendo del tono, si yo digo este o esa, ¿vale? En cualquier caso, el pronombre siempre es más educado en español. Él, ella, ellos, ellas. Mejor, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, vamos a dar un apunte más. Vamos a hablar de etimología. Un poco. ¿De qué? Bueno, pues de oso. Ya que hemos estado hablando de osos, os voy a enseñar un poco cuál es el origen, la palabra originaria que viene del latín. Bueno, os hablo de la palabra originaria, entonces, que es ursum. Y vamos a ver cómo evoluciona una palabra del latín para convertirse en la palabra que utilizamos ahora que es oso. Porque realmente las palabras no cambian, no pasamos, normalmente no pasamos de, pues de la época del latín, ursum, a de repente, dos mil años después o mil ochocientos años después, decir oso. Hay un proceso, ¿no? Bueno, pues mirad, de ursum pasamos a decir ursu. ¿Vale? De ursu pasamos a decir orsu. De ursu pasamos a, convertimos la r en otra s y pasamos a decir osu. De osu quitamos una s y nos quedamos con osu. Y finalmente, de osu pasamos a oso. Fijaos, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, pues de la palabra original ursum latina ha ido derivando con el paso de los años hasta convertirse, derivando en, 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 normalmente lo que se hace es quitar letras, ¿no? Y ha acabado convirtiéndose en oso, ¿no? Es curioso cómo la tendencia de las palabras es a ser cada vez más cortas, ¿vale? Y esto nos da un poco, bueno, pues una idea de cómo pueden ser las lenguas en el futuro. Y probablemente las palabras que conocemos irán perdiendo letras, irán siendo cada vez más cortas. Esto nos permite, con un mayor número de, o con el mismo número de palabras, decir más cosas. Es una manera de economizar el lenguaje, el discurso. Ursun, ursu, orsu, osu, osu, con una s y oso, ¿vale? Por otro lado, la palabra ursum es, viene del idioma indoeuropeo, digamos, que es la lengua, la gran, una lengua que influye a muchas otras lenguas del mundo, ¿no? Pues casi a un gran porcentaje de lenguas. Todas las que se hablan en Europa y muchas de las que se hablan en Oriente Medio vienen del indoeuropeo, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en esto, pero, bueno, tengo algunas nociones, ¿vale? En cualquier caso me puedo equivocar y si vosotros pensáis o sabéis que me he equivocado, pues dejad vuestro comentario aquí en YouTube. Bueno, tenemos la palabra en... una palabra que es ercto, ¿no? Yo no sé pronunciarla, es en indoeuropeo. Esta palabra, por ejemplo, hay una palabra que va al griego, que es arto. Ya sabéis que el griego es una palabra, si no lo sabéis lo digo yo, es una lengua que influye de manera... de una manera profunda, de una manera consistente en el latín. Es decir, tiene... hay muchas palabras del griego que acaban en el latín. Y, bueno, pues, una de ellas, por ejemplo, es arto, de este erquito. No sabría pronunciarlo en indoeuropeo. Tampoco en griego. Esta es una transcripción, obviamente, del griego, porque ya sabéis que el griego tiene otro alfabeto. Y... pero sí que llega arto al español hoy en día como ártico. Arto es el ártico. Fijaos cómo... bueno, pues, esta palabra, arquito, que es oso en indoeuropeo, arto, pues, se convierte en español en el ártico. ¿Por qué? Porque hay una constelación que es la osa mayor, también la osa menor. Ambas constelaciones están muy cerca de la estrella polar. Y es por eso que utilizamos ártico para referirnos a esa zona del globo terráqueo. Porque en ella se encuentra la osa mayor y la osa menor, muy cerca de la estrella polar. Como veis, bueno, pues, la palabra oso también está relacionada o influye en el español de hoy en día a través del griego en la palabra ártico, ¿vale? Que a su vez viene del indoeuropeo. Es oso. Bueno, pues, un apunte etimológico o de historia de las lenguas, de las palabras, que es interesante, espero. Pero me despido de vosotros con otro apunte. Porque oso, aparte de ser esto, ¿no? Lo que en inglés dicen teddy bear, un osito de peluche, decimos en español, podemos decir oso, si tenemos la imagen o el objeto delante, porque sabemos que nos referimos a esto y no a un oso de verdad, un animal, ¿de acuerdo? Bueno, pues, un oso también en español es un hombre homosexual, masculino y corpulento. Es una estética que algunos hombres homosexuales, algunos homosexuales tienen. Es decir, son hombres masculinos, suelen tener mucho pelo, suelen ser fuertes, fornidos y además no son amanerados, no son femeninos. Eso también en español es un oso, ¿vale? Bueno, como veis, hemos aprendido un montón de cosas hoy. Así que, si el vídeo os gusta, quedáis ahí like, si lo compartís con amigos, con familia, con personas interesadas y os suscribís a Spanish for Spain para seguir aprendiendo español conmigo. Y eso es todo. Espero que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, disfrutadla y nos vemos en otra ocasión. Hasta la vista. Chao. Chau. Chau. Chau.